Gastón, una consulta. ¿Y el hincha cómo es? Porque me imagino, si no atajás, o si, por ejemplo, guerrás un penal, ¿cómo le ves al hincha o el impero ahí en las redes sociales o algo así? No, es muy fanático. Es muy fanático. Nos ha tocado este año que ellos sufrieron mucho con nosotros también porque tocaron momentos muy duros durante el año. ¿Pero quién es el más plagión en la cancha, por ejemplo? En la cancha, el más plagión. ¿El qué? Protesta por todo. Marcos Gómez puede ser uno. Gastón, yo quisiera pedirte tu opinión sobre el reconocimiento que recibió Jean Fernández. No, el premio mío lo tenía el Prezi. Ahí está la premiación mía, el destaque mío es el título con Olimpia. Bienvenidos sean todos a Todos Somos Iguales. Hoy estoy del color que identifica al protagonista que tenemos. Tenemos dos. Hoy me siento futbolista. Porque todos somos iguales. Y te vas a sentir nomás porque para afuera. Campeón también me siento. No ganamos el campeonato, pero... Vos sos cerrista. Sí, pero no ganamos, pero todos somos iguales. Cebollita. Bueno, hoy tenemos a un panelista. Nos alcanzó el presupuesto para traerlo como panelista. A Iván Torres, Tito Torres. Así que vamos a... Gracias, gracias, gracias. No, pero se pudo. Y me dijeron que este va a atajar todas las preguntas que le hagamos. Así que va a estar complicado. Lo tenemos a Gastón Olveira, el arquero oficial de Olimpia, el uruguayo que enamoró a todos los olimperos. Así que un aplauso. Bueno, nosotros ya queremos... ¿Vos nos querés hacer ya la pregunta? No, arranquen ustedes. No, dale, bueno. Pero vos viste vestida por el invitado. Sí, como porrista. Yo quiero aclarar que no recupero todavía mi voz porque yo me fui a gritar. Súper, súper prendida el partido, así que estamos festejando 46. Nada extraño. ¿Qué tal festejaste después de él? Yo... ¿Te recuperaste? Me golpeé un poquito. Se le reinició el win-win. Bueno, Gastón, queremos saber cómo fue tu llegada a Paraguay, cómo te sentiste desde el primer momento. Sabemos que tenemos el comentario que el paraguayo es muy cálido. Quiero saber cómo te sentiste desde el primer día que llegaste a Paraguay. No, la verdad que me sentí muy bien. Como ahora también, agradecerles por la invitación. Y, bueno, me toca ya estar hace casi dos años por el país. Que, bueno, desde que llegué, el paraguayo me ha tratado de una manera muy linda. Y, bueno, en especial todos los olimpistas también que me demuestran mucho cariño. Gastón, ¿te imaginaste todo ese cariño, digamos, de ese público? Emigrar nunca es fácil, dejar todo atrás, digamos, por perseguir un sueño. ¿Te manejaste, imaginaste todo ese cariño? También, ¿cómo lo manejaste con tu familia? Digamos, vos te vas a los entrenamientos, a los partidos, de repente tu familia se queda solita. Y es difícil también estar en un país que no es el que vos naciste. ¿Cómo manejaron todo eso? Sí, de verdad que es difícil salir al exterior, alejarse de la familia, de muchas situaciones que, bueno, que uno está acostumbrado también. Pero, como digo, el país me recibió de una manera muy cálido. Mi señora, mis hijos, un grupo de amigos también, que uno cuando sale al exterior trata de buscar esos compatriotas y todos. Y la verdad que hicimos entre compatriotas una linda familia que compartimos mucho. Bueno, Fede también acá que me está acompañando, que es uno de ellos. Hay una comunidad muy grande de uruguayos acá. Hay una comunidad muy grande, pero bueno, también uno trata de su entorno, que es muy privado, de mantenerlo de esa manera. Y encontramos, la verdad, que un lindo ambiente entre compatriotas, pero también el cariño de la gente de Paraguay, la verdad que es muy lindo. No solo de los olimpistas, sino a veces uno sale también a hacer sus rutinas y hinchas por ahí de otros equipos también le demuestran el cariño a uno. Y bueno, eso también significa que uno hace las cosas bien y sin interrumpir los sentimientos de nosotros. Ahora, ¿qué hacía Gastón antes de iniciar su carrera como futbolista? Contanos un poco de esa parte personal que quizás muchos no conocen, o pocos no conocen. No mucho. Estudiar como todo chico, seguir por ahí la línea que marcan los papás. Pero bueno, también uno después creciendo ya se va viendo, se va imaginando, va soñando como todo niño que arranca a jugar al fútbol. Y bueno, después, a medida que iba creciendo y que iba teniendo mis posibilidades, obviamente los sueños iban agrandando y bueno, hoy por hoy disfruto mucho de lo que hago. ¿A qué te dedicabas antes de jugar al fútbol de forma profesional y de mantenerte eso, Gastón? No, a estudiar, estudiar. Porque desde muy chico ya tuve la posibilidad de contar con un contrato profesional, como quien dice. Desde muy joven también fui papá, que eso también me marcó mucho en mi vida. A los 17 años tuve mi primer hijo y bueno, a uno ahí en ese entonces le cambia mucho en la vida. Obviamente con el apoyo de mis padres, de mi familia, de los padres de mi señora, que bueno, gracias a Dios tenemos una hermosa familia. Gastón, hace dos años te llamaron y te decías, venías a la Olimpia de Paraguay, pero sabías que había un arquero que era titular, es muy querido por los olimpistas y era un trabajo muy difícil entrar a la cancha, que el DT te diga, vení, entras vos y que el público de Olimpia así te acepte, porque somos muy delicados, somos una barra bastante brava y somos, ¿eh? Por lo menos se incluye. ¿Qué? ¿La 79? No, mentira. ¿Cómo fue ese...? No, la verdad que sí, uno cuando ya tenía todo para venir, me arranca a investigar más sobre el equipo, los jugadores. Libertadores, teníamos a... La gente, sí, la verdad que una historia larga, que bueno, con Alfredo particularmente, que es a quien hacemos referencia, tenemos la mejor relación, sé lo que significa para el club, sé por ahí también lo que le ha estado tocando vivir ahora, pero bueno, esto es un equipo y si bien le toca a uno o a otro, siempre el objetivo del equipo es lo que ponemos por delante y bueno, obviamente la satisfacción de poder darle la alegría a la gente ahora sobre el final del año, que es muy importante. Para ser, obviamente sos arquero profesional, la verdad, pero a los cuantos años más o menos dijiste, yo quiero ser arquero porque, qué sé yo, capaz antes te gustaba jugar afuera o qué sé yo, porque yo tengo a mi hijo que tiene nueve años y le encanta largo, pero es desde niño ya el deseo de querer ser arquero profesional o... a los cuantos años más o menos y... y yo arranqué jugando, sí, de doble seis. Ahí te, ahí te, ahí te. Clásico, volante tapón que pegaba patadas. Explicanos mejor porque hay gente que no... Ya, y seis por seis, doce. ¿Dose qué? Este, y nada, la clásica, se enferma el golero para un partido, quien quiera atajar, por la altura más que nada salí sorteado y bueno, ahí ya me empezó a gustar, me empecé... ¿Cuántos años tenías ahí, más o menos? Siete, ocho. Ah, ya, eras chico todavía. Sí, de chiquito y bueno, fue la locura que lleva al arco, que somos pocos. ¿Estás medio loco? Gastón, ¿vos tenés alguna cábala así? ¿Crees en las cábalas y tenés alguna antes de empezar el partido? Sí, por ahí sí, yo no le llamo cábala, creo que uno cuando hace alguna acción y por ahí le resulta bien, la repite, que por ahí quizás es la definición de cábala, no lo sé, pero sí tengo mis cosas que me gusta hacer en lo previo a un partido. ¿Como un ritual? Sí, quizás llamarlo de esa manera, usar la misma ropa... No bañarse, ¿no? No, al contrario, me ducho para salir al partido, sí. Yo qué sé, boludece, pero no soy tan estricto, si no las cumplo no pasa nada. Ahora, Gastón, ¿cómo definís al fútbol paraguayo? ¿Qué le falta al fútbol paraguayo mejorar y de qué atributos se puede jactar? No, yo vengo de un fútbol también muy parecido, en cuanto a la dinámica, el estilo de juego, si es más profesional en algunos aspectos con el fútbol paraguayo, que obviamente yo vuelvo a comparación con Uruguay por haber estado ahí, sí hay factores que me parece que tendrían que mejorar para el tema de vender un mejor espectáculo, como el tema de algunas canchas que nos ha tocado jugar y, bueno, perjudican mucho. Gastón, una consulta. ¿Y el hincha cómo es? Porque me imagino, si no atajás, o si, por ejemplo, guerras un penal, ¿cómo le ves al hincha o el impero ahí en las redes sociales o algo así? No, es muy fanático, es muy fanático, nos ha tocado este año, que ellos sufrieron mucho con nosotros también, porque tocaron momentos muy duros durante el año, pero en lo personal yo desde que estoy me han brindado siempre mucho cariño. Creo que eso también se lo gana uno dentro de la cancha con el rendimiento y muchas cosas, pero es muy fanático, es muy allegado el jugador. Pero a veces se toman, por ejemplo, podés atajar 10 penales o 9 penales, erras uno o algo así, y ellos ya se enloquecen y te condenan y no ven toda la trayectoria que tenés. Lo mismo, Tito. Pasó tanta cuara. Tito, después vamos a tratar, vamos a tratar para debatir eso, pero pasó con tacuara, por ejemplo, que no lo vamos a tratar. Hasta ahora nos duele. O algo así, o sea, tipo, ¿cómo sentís esa presión? No, y creo que no solo cuando uno no cumple las expectativas, sino como cuando uno por ahí le toca hacer figura y le llegan todo el cariño de una manera impresionante, hay que saber manejarlo, porque ni cuando tenemos buenas actuaciones somos los mejores, ni cuando tenemos de las otras somos los peores. Y la mentalidad, lo que nos puede afectar a nosotros, tenemos que saber manejarlo, porque no tenemos tiempo para tener cambios de estado de ánimo. Siempre hay que mantenernos de la mejor manera y, bueno, en un club tan exigente hay que demostrar cada día. Bastón, no sé si le vas a preguntar lo mismo, pero fuiste llamado por, estuviste en la lista de la selección, yo creo que tenían que haberte llevado, porque realmente tuviste un año extraordinario, un año excelente. Obviamente me imagino que el hecho de que te hayan llamado ya es una satisfacción enorme, pero hoy no estás, no te toca estar y yo sé que los uruguayos son re fanáticos por su país, son, como decía hace rato, a mí me impresiona realmente cómo los uruguayos son unidos, porque, qué sé yo, me ha tocado que Ale Silva me invitó a su casa y estaban uruguayos y ex compañeros míos que comparten mucho, comparten mucho, pero tu pronóstico para lo que va a ser la selección en Uruguay, qué pensabas, va a llegar lejos, ¿cuáles son tus expectativas en cuanto a la selección uruguaya en el mundial? No, en las máximas, creo que, como vos decís, por el fanatismo y por lo unido que somos como país, somos poquitos también, entonces creo que esa unión que tenemos es la que nos hace muy fuertes y bueno, uno mira el uno por uno hoy por hoy de nuestra selección y creo que da para ilusionarse mucho, tenemos jugadores en las mejores ligas, siendo figuras, destacándose mucho, entonces, bueno, ahora como decís también, entre los uruguayos ya estamos armando la previa para el primer partido, que bueno, va a ser tempranito, pero vamos a juntarnos para mirarlo y apoyar a la selección, que bueno, me tocó también de alguna manera verme ahí, porque es verdad, me ilusioné mucho, pero bueno, toca vivirlo desde afuera, apoyar y ilusionarme como todo uruguayo que ese sueño previo al mundial de ser campeón no te lo quita nadie. Gastón, y sacando a Uruguay, ¿qué otro país apoyas en el mundial? No, en los sudamericanos fundamentalmente. Yo te quiero pedir acá tu firmita en el espacio en blanco y también te quiero preguntar, ¿quién es el más argel de Olimpia y quién es el más bromista? Porque demasiado queremos saber eso. La convivencia queremos saber eso. ¿Y con quién tiene más afinidad también? Sí. No, la afinidad con Ali compartimos mucho, no solo... Duermen juntos. Muchas cosas. ¿Estás celoso? Sí, él es uno de los celosos. Y después, ¿quién es el más argel? ¿El más jodón? ¿Él es el más jodón? Sí. Él lo está diciendo pero el más plagueón. El más serio yo sé. No, no, no es el más... Por lo menos conmigo nunca. ¿Pero quién es el más plagueón en la cancha, por ejemplo? En la cancha el más plagueón. ¿El qué? Protesta por todo. Marcos Gómez puede ser uno, que es bastante. Derlis también. Secreto de la Olimpia. Mateo como que es muy temperamental, ¿verdad? Mateo es muy temperamental pero más que nada con los rivales, con los jueces, con nosotros es muy serio, sí, pero... ¿Y el que se la pasa haciendo bromas? Sí. Derlis, Paiva, el Tuco, bueno, Ale también está en el podio. Me imagino que el ambiente entre todos los chicos de Olimpia también hace que hayan llegado hasta donde están hoy, ¿verdad? Esa unión, esa hermandad hace que hayan conquistado todo. Sí, sin duda. Yo lo destaqué mucho. El vestuario que logramos nosotros fue fundamental. Encontramos un día a día, una alegría para entrenar a pesar de los momentos malos que nos tocaron vivir. La alegría del disfrutar de cada entrenamiento, obviamente que el acompañarse de resultados positivos lo hace mucho más fácil, pero encontramos un lindo día a día que, bueno, se vio reflejado también en la cancha, acompañado por el trabajo porque creo que también es muy importante, pero la unión que logramos como equipo creo que fue fundamental. Gastón, yo quisiera pedir tu opinión sobre el reconocimiento que recibió Jan Fernández. No, el premio mío lo tenía el Prezi. Ahí está la premiación mía, el destaque mío es el título con Olimpia. Obviamente que los premios individuales son muy buenos y a uno por ahí lo hace sentir bien, pero creo que uno trabaja para el bien colectivo y, bueno, el premio, como digo, estaba la Copa de Clausura que, bueno, está en la Villa ahora. ¿Y qué sentiste cuando empezaron a gritar? Yo creo que no hay mayor premio que la gente gritándote uruguayo en medio del festejo, así que creo que ese es uno de los mejores premios que uno puede recibir. Sí, sí, la verdad que es impresionante. Fue uno de los motivos también que me hicieron quedarme el año pasado y yo había venido un año de préstamo, se me terminaba el contrato y no había jugado mucho, venía acostumbrado en mi equipo anterior a jugar todo, entonces había sentido mucho la falta de minutos y ese cariño, principalmente en la final de la Copa Paraguay que me tocó jugarla, fue impresionante y, bueno, las ganas de seguir viviendo esos momentos creo que fue lo que más me impulsó a quedarme y, bueno, por suerte durante todo el año recibí ese cariño de una manera muy linda y, bueno, devolverle el cariño ese a la gente con un nuevo título creo que también es bueno. Vamos cerrando esta parte pero vamos a hacer cambio de silla nomás. Tito va a venir acá, Gastón se va acá y Gastón le va a estar preguntando todo lo que siempre le quisiste preguntar, lo que nosotros nos podemos. Gastón, así que los ha acusado. La hora de la venganza. La hora de la venganza llegó, así que la siguiente cápsula es con Iván Torres. Qué fuerte. Gastón, gracias por responder a todas las preguntas. No atajó ninguna pregunta, casi una. Sí. Casi una, así que un aplauso para Gastón. Volvemos de breve con Tito Torres. ¡Gracias! 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 Tito Torres.